Otro argumento que puede llegar a chocar un poco más es Yo realmente no tengo idea de si Jesús existió o no No puedo afirmarlo ni negarlo porque son cosas que creo que nadie nunca va a saber Pero si Jesús existió, más allá de sacarle el título de hijo de Dios Si llegó a ser una persona que vivió en el mundo Era una persona revolucionaria Que estaba en contra de la iglesia de su época Estaba en contra del comercio en el que se había convertido la iglesia Estaba en contra de que la iglesia tildara de endemoniados y enfermos a personas Y estuvo del lado de los marginados, los endemoniados, los enfermos A ver ¿De qué lado estaría Jesús si viviera en este momento? ¿Y quiénes serían los que condenarían a un Jesús de estos tiempos? Cuando empiezan ya a tirar datos ellos Como por ejemplo Acá vamos a empezar el tema de la refutación Dios creó al matrimonio Conformado por un hombre y una mujer Es fácil Primero El matrimonio no empezó como una institución religiosa Empezó como una práctica del derecho romano Segundo Hoy en día Menos que menos Hoy en día el matrimonio es un contrato legal Entre dos personas adultas capaces Y tercero Y tercero Uno no Si tiene que remitirse a lo que sería el matrimonio y la familia bíblica Está basado en La poligamia Eran hombres que Por una cuestión de Sangre y herencia Tenían más de una mujer Y ni hablar si su mujer era infértil Era un matrimonio Basado muchas veces en el incesto Por continuar la línea de sangre Muchas veces se casaban con sus primas Con sus sobrinas Con etc Y eran matrimonios Que para las niñas Significaban Desde muy pequeñas Estar casadas con hombres mayores Y que fueran matrimonios arreglados Por una cuestión de prestigio familiar Más que Obviamente nunca se habla del amor No Porque En esa época No se hablaba del amor En estos casos Eso no quita que si uno lee la Biblia Hay historias de amor Y de hecho lo gracioso de todo esto Es que Hay un libro entero De la Biblia Una parte Que es el cantar de los cantares Que en realidad es una historia de amor Cosa que muchos no saben Por ejemplo Dato anecdótico que no tiene nada que ver Pero es una historia de amor Que Está Dios metido después Pero Dios no influye O sea Empieza el libro Contando la historia Entre un hombre y una mujer Pero desde otro punto Bueno no importa Seguimos con el punto Número 2 Dios dijo Que la homosexualidad es pecado ¿Te lo dijo a vos? ¿Se te apareció y te lo dijo? Porque Dios no En la Biblia No dice nunca que haya dicho eso No Pero Dios habla a través de otra persona La Biblia lo dice Bueno Primero traducción Segundo ¿Dónde lo hizo? El más famoso de todos Es Sodoma y Gomorra El relato de Sodoma Está mal interpretado En realidad fue mal usada la palabra Sodomita o Sodomía Para referirse a la homosexualidad ¿Por qué? Yo no sé si lo conocen Pero el relato básicamente Es un cuentito Donde bajan dos ángeles del cielo Llegan a la ciudad de Sodoma Que tenía la ley Que prohibía alojar extranjeros Era muy mala la gente de Sodoma Con los extranjeros Y un señor Dijo Bueno Yo los voy a hospedar Entonces la gente del pueblo Se enojó Y fue a la puerta de la casa A reclamar Que los ángeles salieran Para violarlos No como una práctica homosexual O afectivo sexual Diferente Como un castigo A ver Era el castigo Que iban a tener Los extranjeros Por haber roto Las leyes del lugar Dicho sea de paso El señor En vez de darles A los extranjeros ¿Qué hizo? Les ofreció A sus hijas vírgenes Para que violaran Entonces Dios castigó A la ciudad de Sodoma ¿Por qué castigó A la ciudad de Sodoma? No por prácticas homosexuales La castigó Por la falta de hospitalidad Que tenía Hacia las personas De otros lados ¿Ok? No tiene nada que ver Con la homosexualidad De hecho La palabra Sodomita Y el ejemplo de Sodoma Se usa muchas veces En la Biblia Para referirse En otras ocasiones Justamente A este tipo De pecados De falta De hospitalidad Etcétera Bueno A ver si voy a hacer Un video número 2 Con todos los otros temas Porque tenía un montón Para hablar Y ya pasaron 15 minutos Y deben estar Todos muy aburridos Así que nada Espero que les sirva Un poquito de base Y en otra ocasión Seguiremos No se desesperen Porque realmente Ya dije Encontrarse con esta gente Hace que uno tenga Más en claro Que está del lado correcto Adiós No se desesperen 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 No se desesperen